Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Mundo Movimiento y a las compañeras por invitarme a estar aquí con vosotros y poder decir algo sobre los CIE, la violencia institucional, tortura que está sucediendo directamente, no solamente en el CIE de Aluche, sino en todos los centros de entrenamiento del Estado español, en realidad en todos los centros de entrenamiento del resto del planeta. Yo, si me hayan encargado eso, que hablase de violencia institucional y de las torturas y de la violencia policial, y sí que son tres conceptos que creo que voy a intentar hacer muy brevemente para que podamos aclararlos, un poco para centrar un poco mi intervención y yo creo que luego también todo sería el informe. El primero sería la definición de lo que es la violencia institucional. Hay muchas definiciones, esta es una de las que a mí más me gusta, es la de Pedro Oliver Olmo, pero hay otras muchas, de otras, por ejemplo, podría ser aquella violencia física, sexual, psíquica, violencia simbólica, ejercida por agentes y funcionarios del Estado en cumplimiento de sus funciones, y aquí se incluye en todo, desde normas, protocolos, prácticas institucionales, desjuicios, negligencias, privación de derechos, es decir, todo aquello que cause sufrimiento o dolor a las personas que se encuentran privadas de libertad, no solamente a las agresiones físicas, sino, bueno, ya nos ha contado María y luego nos contarán más otras agresiones. Hay algunos sectores que intentan ampliar este concepto de violencia institucional también al sector privado. Bueno, es un debate que está abierto, todos estos conceptos siguen, afortunadamente, en debate, siguen abiertos al debate y, bueno, veremos qué hay. En cuanto a la violencia institucional, es un concepto relativamente joven y, bueno, está también recogido en alguna legislación española, en algunas leyes, en concreto la ley 17 de 20, de 22 de diciembre, sobre el derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, el artículo 5, sexto, perdón, sexto, es artículo 5, párrafo sexto, recoge, yo creo que por primera y única vez, el concepto de violencia institucional en la legislación española. Entonces, yo creo que es un principio, un paso adelante, otra cuestión es, como todo lo que ocurre con las legislaciones, luego cómo se aplica, cómo se interpreta y cómo, digamos, a la práctica. Pero lo que se haya recogido por una vez me parece que es un tema, un aspecto importante y creo que es un lado positivo. Dentro de las violencias institucionales, ya hemos dicho, hay muchas, la tortura en los malos tratos es una de las partes de la violencia institucional, es la que yo suelo trabajar, pero no es la única. Es decir, toda tortura y malos tratos es parte de la violencia institucional, pero no toda violencia institucional es tortura o malos tratos. Luego hablaremos de especie de tortura, antes de que es otra cosa. La definición de Naciones Unidas, también en tortura, en el concepto de tortura, hay muchas definiciones, digamos, la estándar, la oficial es la de Naciones Unidas. Creo que habría que cambiar muchas cosas, pero es la que se utilizan. Y creo que tienen cuatro características que son importantes que tenemos que recordar un poco, sobre todo para lo que vendrá a continuación. Es decir, la tortura tiene que ser actos intencionales. Es decir, hay que causar intencionalmente un dolor, un sufrimiento. Es decir, no es un daño que se cause aleatoriamente, no, hay una intención para ese dolor. Además, tienen que ser dolores graves, lo cual también aquí, ya muchas veces, nos da problemas. Y con tres objetivos básicos. Uno es castigar por acto que se ha cometido, la tortura punitiva. Otro es buscar información, la tortura inquisitiva. Y otro sería la tortura intimidatoria, que se intimidará a coccionar a una persona o a varias por razones de discriminación, a equivaler a todas, desde racismo, es decir, cualquiera de ellos. Pero la convención, se han cuidado muy mucho los estados, incluye un apartadito, es el que viene al final, que no se considera en tortura los dolores o sufrimientos que sean consecuencias únicamente de sanciones legítimas o que sean irentes o incidentes a estas. Bien, esta definición es la que está justificando en que la tortura se esté aplicando de forma sistemática en todo el planeta. Es decir, Israel aprobó el uso de la fuerza física moderada a los palestinos detenidos por delitos de terrorismo. Como era moderada, no era grave. Como no es grave, ya no es tortura. Los protocolos de Bush, de frente a Paraguantán, etcétera, hablaban mucho de estos conceptos. Grave para ellos era un tratamiento que te causaba la muerte o te producía una lesión mortal. Evidentemente, todo lo demás era aceptable. Y, además, el torturador no quiere torturarte, solamente busca la verdad, no quiere torturarte. Entonces, se esfuerzan estos conceptos de tal forma que, al final, nada es tortura. Y esto se basa, entre otras cosas, en ese último párrafo, en lo que sean sanciones legítimas. Curiosamente, la Convención de Naciones Unidas quitó el párrafo que había en la declaración previa de la declaración de la tortura de Naciones Unidas, del año 75, nueve años antes, en el que el final del párrafo decía de verdad que no son tortura aquellos sufrimientos causados por prácticas inherentes a la legislación, siempre y cuando estén en consonancia con las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Evidentemente, estas mínimas prohíben el hacenamiento, prohíben las condiciones higiénicas deplorables, prohíben las cuestiones de falta de sanidad. Es decir, todo aquello que está ocurriendo en los centros de internamiento y que, con la definición de Naciones Unidas, no sería tortura o sería cuestionable, mientras que con la definición de la declaración de Naciones Unidas del año 75, sí serían tortura. De hecho, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está empezando a aceptar como tortura alguna de estas prácticas, que está costando mucho, pero está haciéndose de forma muy importante. En el Código Penal Español, la definición que utiliza pretenden que es similar. El Código Penal Español tiene una definición que no es acorde a la definición de Naciones Unidas. Por ejemplo, excluye la tortura intimidatoria, no aparece por ningún sitio en la declaración. Esta definición ha sido recurrida, pedida por organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura, el Consejo de Hechos Humanos de Naciones Unidas. Han pedido al Estado Español que modifique la definición del Código Penal para adaptarla a la Convención y el Estado Español se ha negado sistemáticamente y se sigue negando a ello. Según esta declaración, perdón, esta certificación del Código Penal, una violación a una mujer en una comisaría no es tortura. Es violación, pero no es tortura. Entonces, bueno, hay otras muchas cuestiones. Lo importante aquí tenemos es que, como decía antes, los Estados suelen agarrarse a estas pequeñuelas legalistas para decir que en sus países, en sus estados, no se practica la tortura. Los malos tratos, bueno, se puede llegar a aceptar, pero la tortura todos lo niegan. Bueno, la diferencia, las convenciones, todas las convenciones internacionales prohíben la tortura, los malos tratos, los tratos curales, inhumanos, sederantes, de forma absoluta. Y, como bien decía la declaración inicial, la tortura no es más que un grado agravado de malos tratos. Hay una continuidad en todos ellos. Hay muchas definiciones, muchas variaciones en cómo distinguimos tortura de malos tratos, de trato cural y de inhumanos degradantes. Bueno, esta es una que hace la Asociación Procedida de Tortura. Como podéis ver, siempre suelen tener que ver con eso que hablábamos antes, de intencionalidad del acto o con la gravedad de las lesiones causadas, de sufrimiento, o con el objetivo, el fin de la tortura. Esta es la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre estas definiciones. Como podéis ver, yo creo que están ahí. Es un trato no deliberado, que sufrimientos físicos y morales leves, sufrimientos graves, y va jugando con ese concepto de que sea deliberado o no deliberado, que tengan la finalidad o no tengan la finalidad, sean sufrimientos más o menos graves. Dependiendo de esas cuestiones, van cambiando las calificaciones. Todas estas modificaciones van cambiando con el tiempo, van cambiando según los tribunales y según los organismos internacionales. Pero lo que quería comentar es que no hay una diferencia real en esta situación. Tortura, malos tratos, trato de inhumanos, es un continuo todo ello en lo que hay que tener. Y esto es importante porque lo que ocurre en los CIE, en concreto, ya nos ha hablado antes María, de que al menos 68 personas de las mujeres que habían sido entrevistadas habían denunciado haber sufrido agresiones, malos tratos, aunque en principio solo seis agresiones físicas. Pero claro, esas 68 personas sufrieron… El 68% de las personas, sí, el 68% de las personas, evidentemente, sufrieron torturas, malos tratos, trato de culpabilidad, malo degradante, si entendemos una definición más amplia. Y aquí es donde entraría un poco el concepto de espacio torturante. El espacio torturante es un concepto nuevo, no está aceptado apenas. Lo ha aceptado recientemente el Relator de Naciones Unidas contra la Tortura. Lo ha aceptado también la Organización de Naciones Unidas, pero a nivel legislativo, a nivel de organismos internacionales, todavía no es un concepto aceptado. Es un concepto muy novedoso, muy reciente. El espacio en torno torturante sería ese espacio en el que se crean condiciones que, en su conjunto, cumplirían definida la tortura. Evidentemente, a una persona que le pegas una alfetada un día no es una tortura, pero si le pegas una alfetada o la amenazas con pegar una alfetada durante 15, 20, 30 días, un mes, dos meses, evidentemente, le estás llevando a una situación de estrés, de sufrimiento, de dolor terrible. Cada hecho aislado probablemente no fuese un delito de torturas. El conjunto estaría muy cerca de ser un delito de tortura con todas las palabras. Los tribunales de justicia no lo van a aceptar. Es una batalla que tenemos que llevar a cabo, pero es importante. El delito de tortura hay que tener en cuenta que, según los tribunales, está muy limitado, pero hay otra cantidad importante de figuras delictivas que son conexas al delito de tortura. El delito contra la integridad moral, las lesiones, cuando un policía golpea a un detenido en comisaría puede que no llegue a ser tortura, pero estaríamos en una situación muy parecida. Amenazas, amenazar con tortura es tortura. Coacciones, detecciones ilegales para castigar, para conseguir algo. Amenazar con detener a la novia, al hijo. Es decir, hay una cantidad de figuras de hechos, tipos delictivos que son conexas al delito de tortura y que en una especie torturante se dan de forma continuada de todas ellas. Creo que el CIE es, y voy a ir acabando porque me queda ya poco pasándome, es claramente un ejemplo evidente de lo que es una especie torturante. El CIE de Aluche en concreto, pero todos los CIEs del Estado español. Voy a ir acabando de decir, bueno, en cuanto a los casos concretos, se han hablado aquí de los casos de mujeres que han denunciado torturas, malos tratos, tratos rúcules y no humanos degradantes. A través de, en colaboración con Mundo Movimiento y otros colectivos, Pueblos Unidos, etcétera, que trabajan en el CIE, la Asociación de Abogados tiene un turno de atención a asistencia jurídica a personas que denuncian torturas y malos tratos en el CIE. Y en los últimos diez años, ALA ha atendido a más de veinte personas que han denunciado torturas o malos tratos en el CIE, que han decidido formular denuncias jurídicas. Hay otros muchos casos que ha habido quejas solamente al Departamento del Pueblo o ante los Juegos de Control, han optado por no presentar denuncias judiciales o no han podido porque han sido expulsados antes. Y otros muchos, sencillamente, por miedo, no han querido denunciar. Y otros muchos, no sabemos cuántos, sencillamente no nos hemos enterado de que habían sufrido o habían podido sufrir esas afectaciones. Casos concretos, yo creo que es un dato importante, teniendo en cuenta el ocultismo, la falta de transparencia que hay en el CIE. Otra situación terrible que afecta a la situación de las personas, a las dignidades de las personas, son las muertes en los CIE. Aquí os pongo 12, 13 casos de muertes en los CIE que están reconocidas por las autoridades españolas, el Ministerio Interior. Dos han sucedido en Madrid. La última, el pasado mes de abril, por suicidio. Estamos intentando todavía investigar qué es lo que pasó. Y junto a esta… Bueno, hay que tener en cuenta el dato curioso, que dos terceras partes de esas muertes en el CIE fueron por suicidio. Es importante. Y junto a esas 13, hay otros dos casos de fallecimiento en el CIE que no hemos podido contrastar. En un caso sí tenemos un reconocimiento por el Ministerio Interior, pero no tenemos datos. Es una persona que falleció en el CIE de Zapadores en el 2009. Parece que tenía una enfermedad natural, no sabemos nada más. Y hay otra persona que también murió presuntamente en el CIE de Zapadores en el 2010, del que desconocemos cualquier dato. Este caso de 2010 sí lo ha reconocido el Ministerio Interior en una respuesta a un parlamentario, pero no tenemos ningún dato. Podríamos estar hablando de 15 personas fallecidas en los últimos 20 años en los CIE. Estas quejas, estas denuncias son evidentemente muy difíciles de investigar, por lo que ya os contaba. Normalmente, cuando podemos llegar a… Es muy largo. Cuando llegamos a enterarnos de lo que está pasando de una persona que está en el CIE, cuando queremos ir al jugador de control o al jugador de guardia, esa persona ya ha sido expulsada. Incluso cuando podemos llegar a… Si no ha sido expulsada antes de la denuncia, expulsada inmediatamente después de la denuncia, con lo cual la causa deviene. De hecho, ha habido varias resoluciones a las audiencias provinciales de Barcelona y Valencia, ordenando la reapertura de algún caso de torturas y malos tratos en los CIE de Barcelona y Valencia, pero que no se ha podido abrir porque la persona había sido expulsada y ya no teníamos contacto con la persona. Bueno, estaba ilocalizable. Las dificultades son muchas. A las personas no se les da el parte de lesiones. Las partes de lesiones, que ya imagino que María hablará con mucho más detalle del tema, cuando existen son malos. No cumplen ninguna de las recomendaciones ni legales ni específicas para el tema de casos de malos tratos y torturas. No se les tomaba declaración. Es decir, es una situación caótica y ya para acabar la burocracia de los jugados de instrucción en Plaza Castilla, pero en todo el Estado, es larguísima. Una denuncia por malos tratos puede tardar en llegar al jugado competente para investigarlo dos meses con tranquilidad. Entre uno y dos meses es lo que está tardando. Entonces, estas situaciones se posen en conocimiento de los jueces de control de Madrid, de los tres jueces de control, en enero de 2022 y se les hizo una serie de propuestas. Una de las propuestas que hacíamos era que por el director del CIE se hiciese un protocolo para tratar estas quejas de malos tratos y demás. Bueno, al final es verdad que sí que es cierto, los jueces de control en septiembre y octubre, no recuerdo la fecha, hicieron un acuerdo en que requerían al director del CIE para hacer ese protocolo de malos tratos y demás. Curiosamente, y la verdad de forma supresiva y agradable, el año pasado, hace un año más o menos lo que fue, el director del CIE hizo un protocolo de casos de malos tratos, de cómo actuar el CIE ante las posibles quejas de malos tratos que pudiesen conocer. No voy a extenderme en él, solo deciros que ese protocolo tiene dos características. Por una parte, es muy malo, es inútil, y no solamente es inútil, sino que está facilitando a la dirección del CIE a conocer lo que está pasando y adelantarse antes de que la queja llegue a los jugados. Es verdad que los jueces de control acordaron de que cuando tuviesen noticias de una queja de malos tratos, ellos iban a tomar las medidas que en principio podían ser positivas, tomar declaración a la persona que se quejaba, etc. La realidad es que, aunque aparentemente los jueces de control podrían estar cumpliendo esas medidas, mi conclusión es que se está haciendo mal. Las declaraciones están haciendo sin que esa persona sea asistida por un abogado que pueda asesorarle. En un caso concreto, retiró la denuncia, posiblemente porque se confundió en la información que le dio el juzgado, aunque los jueces de control dijeron que iban a mandar rápidamente, urgentemente, esas quejas a reparto para que un juez competente se hiciese cargo del asunto. Bueno, pues esas quejas, aunque las manden al día siguiente, tardan, insisto, un mes, dos meses en ponerse en práctica, con lo cual la persona ha sido expulsada, incluso aunque haya salido en libertad, su objetivo lo tiene muy difícil. Si estamos hablando de que una persona puede ir al hospital, puede ser detenida e internada en el CIE y expulsada, si una persona tiene que ir a un juzgado por una denuncia, a declarar, pues evidentemente tiene miedo y no va a aparecer. Y muchas veces estas personas lo que quieren es salir de España para irse a Francia, a Alemania, a otro país donde tiene a su familia, con lo cual, evidentemente, si no se hacen investigación previa y rápida, esa denuncia va a quedar en nada que lo que está ocurriendo. Voy a parar aquí porque me he pasado en doble. Todo así me gustaría contaros un poco, bueno, hablar, en todo caso, para el debate de lo que sería el poder policial. Y solamente en un aspecto, es decir, muchas veces estamos hablando en general de que la posibilidad de que hay que mejorar la actuación policial, hay que demorgatizar la labor policial. Brevemente. Es decir, la labor policial no se puede mejorar, ni se puede mejorar, es labor policial. Hacen lo que como policía tienen que hacer y la policía no se puede democratizar. La policía no puede ser democrática, nunca. Entonces, no nos engañemos, hay una serie de mitos, pero eso lo dejo para el debate, si queréis, después. La policía es incompatible con la democracia. No el policía funcionario concreto, que puede ser un demócrata perfectamente. Hablo como institución y como ideología. El poder policial no es democrático, no puede ser nunca democrático. Y lo dejo para el debate, que puede ser muy complicado, pero yo no puedo marcharme sin decirlo. En cuanto al poder judicial, aquí tenemos a un amigo que fue en su momento juez de control en Madrid. ¿Has pedido la palabra después? Sí. Yo, mi planteamiento es que el poder judicial está subordinado al poder policial. En un caso de, por ejemplo, la violación de derechos en cualquier CIE, vamos a encontrarnos con un mínimo de cuatro jueces interviniendo, sin relación entre ellos. El sistema judicial está dentro de un sistema de opresión capitalista. Yo, como juez, era muy consciente de que formaba parte del aparato represivo. Así de sencillo. Por más que me dijeran que era un juez progresista, yo lo que sí he procurado hacer en el ejercicio de la función jurisdiccional es garantizar dentro de lo que he podido el movimiento de los derechos humanos de las personas. Pero, frente a ello, sí, ¿con qué te encuentras? Te encuentras con un subsistema policial que opera como poder autónomo, con el beneficio de todos, hasta ahora, de todos los gobiernos del pueblo. A mí me gustaría preguntarle a María Palamez si ella, desde el 2018 aquí, ha encontrado algún cambio en el gobierno actual en relación con lo que puede ser de unas garantías mínimas de respeto a los derechos humanos en los centros del Parlamento. Yo tengo la respuesta, pero a mí me gustaría oír a María Palamez. María, te toca. La respuesta es corta, no.